Vengo cuando se distraen, hay atacos por sorpresa, juego cuando me faltó sorpresa. Hace un rato que no venía, pero bien, muy contento de estar aquí. Me tocó un excelente público, se han portado barro, participaron, cantaron, bailaron, no sé cómo hicieron, pero creo que lo pasamos bien. Un público muy variado de edades también, hay un veterano que me siguen, no sé si por prescripción médica o qué, y después intermedio, y algunos adolescentes, y un chico. Hay una desorientación general que es mi público. Sí, bueno, 33 años para algo tiene que haber servido. Igual siempre, el humor es una profesión medio de riesgo, de alto riesgo. Aunque dicen que todo el arte es riesgo, pero, esto de, bueno, encontrarlo con 200 personas, ¿no? y mantenerlo todo ese tiempo y que se rían y todo, es un trabajo de equilibrista, digamos. Sí, seguro. Pero esto es que entre vos y yo, que no se entere nadie. Absolutamente. Bueno, yo tengo una vieja historia con Chile, hace muchísimos años que voy, en una época hacía mucha televisión allá, estuve en un par de festivales de Viñalmar, que son festivales muy grosos y muy, justamente hablando de riesgo, ¿no? Y, este, y he tenido mucha, mucha suerte y también he podido manejar bien la historia. Y, bueno, así que siempre estoy tratando yendo. La gente, el público chileno me quiere mucho. Yo también tengo muy buen enganche con los chilenos. Así que, este, ya es una historia que viene de muchos años. Por último, Hugo, una reflexión de los tiempos que nos toca vivir. Bueno, por lo menos nos toca vivir. Yo soy un tipo, básicamente, optimista. Así que, este, yo creo que estamos enderezando este barco. Y creo que en los próximos cinco años, por decirte no, vamos a notar muchas mejoras importantes. Así que estoy contento. Saludos a todos. Muchas gracias. Y que lo pasen bien. Hasta pronto. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!